Si pues habéis resucitado con mi Cristo Buscad las cosas de arriba ¿Dónde está mi Cristo? Sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba Y no la de la tierra Porque muertos sois Y vuestra vida está escondida Con Cristo en Dios Oh mi Cristo, oh mi Dios Hay gran poder en ti, Señor Oh mi Cristo, oh mi Dios Hay gran poder en ti, Señor Si pues habéis resucitado con mi Cristo Para recibirlo siempre debes estar listo No debes buscar en las cosas que hay en el mundo Busca arriba y conoce a Cristo en lo profundo Él está sentado a la diestra de Dios Y me he dado cuenta de que como él no hay dos Oh mi Cristo, tu poder es grande Quiero seguir contigo yo de aquí en adelante Oh mi Cristo, oh mi Dios Oh mi Dios, oh mi Dios Hay gran poder en ti, Señor Si pues habéis resucitado con mi Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está mi Cristo Sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba Y no la de la tierra Porque muertos sois Y vuestra vida está escondida Con Cristo en Dios Oh mi Cristo, oh mi Dios Hay gran poder en ti, Señor Oh mi Cristo, oh mi Dios Hay gran poder en ti, Señor